Hola, buenos días. Este es el vídeo de apertura de hoy lunes 7 de agosto. Vaya por delante que estamos ya metiéndonos en unas fechas donde debemos esperar un mercado más lento, mucho más lento cada vez, con menor volumen cada vez, porque conforme nos adentramos en agosto cada vez hay más operadores de vacaciones y donde precisamente esta falta de volumen puede exagerar los movimientos puntuales que haya. Hasta la semana pasada había más aliciente porque teníamos la temporada de resultados, fue una semana intensa donde hubo muchas publicaciones, pero todo esto ya prácticamente se ha terminado. Apenas van a publicar 30 compañías del Standard & Poor's 500 en la semana, en España prácticamente no quedan resultados, en Europa queda solo un tercio de los resultados por publicar, con lo cual vamos a ir poco a poco, pues salvo noticias inesperadas que muevan mercado hacia una forma de movernos pues diferente. De momento en la apertura de hoy tenemos alzas moderadas en Europa en todos los futuros que seguimos, el que más sube es el futuro del IBEX, que sube 0,27%, en Estados Unidos también una buena apertura, entre comillas, del mercado nocturno, con más 0,18% el Standard & Poor's, más 0,21% el Dow Jones y más 0,34% el Nasdaq. Parece que el influjo benéfico del dato de empleo pues sigue ahí, un dato de empleo que consiguió que los bancos subieran ante la mayor tensión en los tipos de interés que causó, pues JP Morgan y Goldman tiraron del Dow Jones hacia nuevos máximos históricos y en el Standard & Poor's pues siguen igual, como están desde hace muchísimos días, más o menos en el mismo entorno, prácticamente sin moverse. Este dato de empleo hay que recordar que tuvo como principal corolario pues el debilitar al euro y de ahí que Europa, pues aquí tienen el gráfico del Eurostos, pues está atacando la directriz bajista de este triángulo en el que está atrapado desde el mes de mayo. Vamos a ver si se la traga como otras tantas veces o si consigue pasar. Es un nivel bastante importante de resistencia. El DAX también está en zona de directriz bajista, poco más o menos, aún le quedaría un poquito más que al Eurostos para llegar a esa directriz bajista. De momento hoy hay una cierta recuperación del euro que no es favorable para las bolsas, pero no en muchos, poca cosa, solamente 0,14%. Vamos a ver hasta dónde llega la corrección tras haberse acercado pues prácticamente a 0,20. Tenemos al Nikkei que ha cerrado subiendo 0,56% en una sesión bastante tranquila. Hay un dato macro importante ya publicado que es el de la producción industrial en Alemania con un menos 1,1% durante el mes. Bastante malo porque se esperaba más 0,2%. Y hay que añadir al análisis un factor clave que ya reforzó al dólar el viernes por la tarde, además del dato de empleo. Pues hubo otras razones para este tirón del dólar que de momento se mantiene. Y es un tema que me parece importantísimo para las bolsas. Es que el consejero o el director del Consejo Económico Nacional americano, Gary Cohn, dijo que la administración Trump estaba trabajando seriamente para lanzar en septiembre una propuesta para la rebaja de impuestos para que las grandes multinacionales americanas puedan repatriar los beneficios a Estados Unidos. Ojo con eso porque en un mercado, como vamos a demostrar hoy en el artículo de situación de mercado, que está completamente en manos de las recompras de acciones propias, porque aquí no hay manos fuertes ni manos débiles, no hay nada, está todo el mundo más o menos fuera, lo analizaremos en el artículo. Bueno, pues en ese mercado donde las recompras son tan importantes, una medida de este tipo que hiciera que la repatriación fuera muy fuerte, hay que pensar que Apple tiene lo menos 300.000 millones de dólares aproximadamente, sin repatriar de beneficios por ahí por el extranjero o posiblemente más. Esta medida lo que fomentaría sería que cuando vuelva ese dinero, una gran parte de ese dinero se destinara a recompras, con lo cual podría ser un factor muy positivo para las bolsas si se empieza a descontar que esa rebaja de las tasas pues efectivamente sí va a conseguir salir. Este consejero dijo que estaban bastante de acuerdo los republicanos al respecto, ya veremos. Y nada más, el mercado entonces un poco más lento, de momento alcista el influjo del dato de empleo que ha debilitado al euro pues sigue favoreciendo. Gracias y hasta luego.